¡Hola, hola! Soy Floribeth de Creaciones Ángel y les enseñaré cómo elabore estos hermosos bonsai. La base de este bonsai lo haré con alambre de constructor. Con la ayuda de nuestra cinta uniremos los alambres. Utilizaré para hacer las ramas y el tronco de este bonsai bolsas desechables, las cuales vamos a cortar como les muestro. Luego con mucho cuidado cortaremos una candela y haremos lo siguiente. Tomaremos una tira de nuestras bolsas y lo enrollaremos en el alambre. Con la ayuda de un lápiz yo me voy ayudando para ir sosteniendo el plástico sin quemarme y se vaya derritiendo y pegando a nuestro alambre para formar el tronco del árbol. De esta forma nos quedó el tronco. Y con la ayuda de un alicate fui doblando las ramas para darle forma. No olvides suscribirte y tocar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. De esta forma vamos a ir forrando las ramas de nuestro árbol. Yo puse estereofon para sostenerlo y le agregue arena. ¡Suscríbete y activa la campanita! Esta pasta es un revestimiento que me regalaron que ya no sirve pero seca de igual forma que el yeso. Así que lo decoraremos de esta forma. Rallé estereofon para pegarlo con la ayuda de la cola blanca a nuestro bonsai. Con mucho cuidado vamos pegando el estereofon sacudiendo para quitar el exceso. Tomaremos un papel crepe, cortaremos cuadritos. Yo corté de diferentes tamaños. Doblamos en triángulo y formamos un cono. Con la ayuda de la tijera recortamos alrededor de nuestra uña para darle forma a nuestra flor. De esta forma haremos las flores para nuestro árbol. ¡Suscríbete y activa la campanita! Ahora las pegaremos con el pegamento blanco una por una. De esta forma nos queda nuestro primer bonsai. Haré un bonsai pequeñito para mostrarles que este es de alambre de cargador de celular. Al cual le pelé unas partes y las otras las dejé para el tronco. Nos ayudaremos con la cinta envolviendo nuestro tronco. Y a la vez lo forraremos con papel aluminio. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Trabajaremos la parte de la base igual que la anterior. No te olvides de darle dedito arriba y de compartir el video. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Bendiciones!